Un buen juego es suficiente para vender por sí solo, con diversión infinita, alta calidad y la oportunidad de invertir horas en una aventura, basta para que seas convencido en hacer la compra. Pero es muy importante empujar un producto a nuevas audiencias, y con eso viene el marketing que a veces usa tácticas moralmente cuestionables o decisiones muy ridículas, cosa que comprobarás en este top. Los ejemplos que verás no conocen los límites en 10 campañas publicitarias de videojuegos que fueron un desastre. Varios países del mundo tienen un día del armisticio, día de los veteranos, que es reservado para recordar todas esas tragedias que ocurrieron en los tiempos de guerra, específicamente desde la primera guerra mundial, y celebrar el fin de esas batallas tan grotescas. Por supuesto vino EA, y ellos pensaron que era una buena idea invertir su dinero de campañas publicitarias, al convertir estas guerras en el meme más estúpido posible, tuiteando actos que ocurrieron en la guerra, como actividades divertidas. Como una foto de soldados posando delante de un cepelín, destruido, con la encantadora descripción de, cuando tu escuadrón se ve bien genial. O un gif de soldados siendo quemados vivos, con el subtítulo, cuando estás demasiado caliente para el club. Y si no pudiera ser peor, estos tweets estaban acompañados del hashtag, solo cosas de la primera guerra mundial. Estúpido como menos, de muy mal gusto como más. Los periodistas notaron este hashtag ridículo, y criticaron a EA no solo por insensibilidad, sino que también eligieron el peor tiempo posible, apenas días antes del día de los veteranos. No hay nada peor que una corporación codiciosa, intentando ser graciosa, para cautivar a los más jóvenes con memes. Así que EA rápidamente borró, todos los rastros de este desastre publicitario, y dijeron que jamás volverían a aprovecharse, de los horrores de la primera guerra mundial, para llenar sus bolsillos de dinero. Al más estilo EA, apenas una semana después, uno de los desarrolladores tuiteó, una foto con un overall oficial, comparándolo con otro equipo esencial de guerra, como máscaras de gas y palas para enterrar a tus hermanos caídos. Y este top apenas empieza. A principios de los noventas, todo lo que mirabas en televisión eran anuncios geniales de Sega burlándose por doquier de Nintendo. Eventualmente, las ventas de la Super Nintendo empezaron a sufrir por culpa de esta competencia, así que la casa de Mario tenía que responder. Ya que a Nintendo no se le ocurrió un juego de palabras genial, como Nintendont, optaron por otra opción, iniciar una campaña llamada Play It Loud, que estaba específicamente diseñada, para que Nintendo se mire más genial, más rebelde, y en los noventas, eso lo era todo. El equivalente de esta campaña de marketing, es tu abuelo intentando hacer breakdance, en tu fiesta de cumpleaños. Además de que el eslogan, Juega lo fuerte, no tiene mucho sentido, los comerciales de por sí usaban frases que nadie había escuchado en la historia de la humanidad. Se idearon frases como, Jokalugi at Life, cuya traducción más cercana sería, escúpele un gargajo a la vida, o dale un calzón chino al mundo, y lucha contra la cera de los oídos. Me pregunto que habrán consumido los de Nintendo. Cada comercial tenía música de una banda indie, sobre un montaje de ediciones epilépticas, de cosas geniales como patinetas, tatuajes, gafas de sol, y claro que sí, vomitar. Pero tal vez la parte más sorprendente de los anuncios, son todos los ejemplos de graffiti callejero de Nintendo, que jamás deberían existir. Ahora hasta Mario es un gángster. Nintendo incluso usó esta campaña para juegos individuales, lo que explica este anuncio impreso de Super Mario World 2, con el bebé Mario haciendo un desastre total, o esta foto policial de Kirby arrestado. Él solía ser un buen niño, un día eres lindo y adorable. Al día siguiente, estás enterrando a tus oponentes, y escupiéndole a tus enemigos. Todos son gángsters hasta que Kirby se hace delincuente. Para promover a Resident Evil Outbreak, la división europea de Capcom decidió hacer una campaña absurda, fuera de lo común, para atraer a una audiencia más amplia. A ello se le ocurrió el ingenioso plan de una campaña viral basada en la plaga dentro del juego, diciéndole a las personas que podían ganar premios si infectaban a sus amigos al enviarles mensajes spam a sus celulares promocionando el juego. Dichos amigos después recibirían un mensaje sorpresa de un número desconocido que decía, yo te infectaré con el virus T. ¿Cómo es de esperar? La campaña publicitaria causó pánico entre muchas personas no tan familiarizadas con la tecnología, que temían que sus teléfonos habían sido infectados por algún tipo de malware móvil. A pesar de las críticas, la compañía responsable de este marketing dio una respuesta que en palabras simples llama a la gente estúpida, mientras presume cuán exitosa fue esta campaña publicitaria. Concierto de poder, el ascenso de la cuerda 6, no lo sé amigo, esa es la traducción de su título en inglés, luchaba por traer credibilidad a la tendencia de ese entonces de los instrumentos plásticos al proveer una tecnología revolucionaria llamada cuerdas. De hecho, la campaña publicitaria de 745 Studio, se basaba en cómo sus guitarras eran más realistas y más geniales que cualquier otro estudio de juegos musicales. ¿Qué tan genial? Pues te pregunto a ti, ¿derretir plástico tóxico para que sea expulsado en nuestra atmósfera cuenta como genial? Espera, ¿no es genial? Para probar su desagrado por las guitarras de juguete, de plástico y todos esos que las usaban, o sea, el 99% de las personas, 745 decidió filmar una acrobacia publicitaria donde destruían varios controles de la competencia. E inspirados en el estilo ardiente del heavy metal, se dieron cuenta que la mejor manera de hacer dicha acrobacia era cargando las guitarras en un avión y desechándolas en el volcán con el nombre más heavy metal que podían encontrar, Eijaf Yalayokul. Ahora, seguro que tú te haces la pregunta del millón, ¿no presentan estos controles quemados una amenaza química muy seria? Pero por suerte, 745 no tuvo el coraje de hacer esto, ya que era demasiado estúpido intentar desechar controles mientras un volcán estaba activo. Así que, usaron imágenes generadas por computadora. En vez, todos esos controles fueron tirados a través de un sitio desconocido de la naturaleza, rompiendo esas guitarras en pequeños trozos esparcidos por la tierra. La pregunta más grande de esta campaña publicitaria es, ¿a quién se le ocurrió tal locura? Pero bueno, es algo que realmente ocurrió. Como su nombre implica, Virtua Tenis 2 trata sobre tenis, lo que llevó a los encargados del marketing en Acclaim Entertainment a una gran idea. ¿Por qué no llevar su juego al campeonato de Wimbledon, el torneo más famoso de tenis en el mundo, que es visto por millones de personas cada año? Pero en vez de solo poner carteleras, entregar folletos o preparar un puesto de demostración, la compañía decidió pintar con pintura en aerosol a 20 palomas con el logo del juego, entrenándolas para que vuelen alrededor de las canchas de tenis en el evento. Acclaim lo dejó claro que los pájaros no fueron perjudicados en cualquier manera y que no iban a ser liberados en medio de juegos solo durante los calentamientos. Incluso más increíble, muchas personas reportaron que los pájaros volaban cerca del público y agitaban sus alas presumiendo el logo. Por esto, las palomas fueron apodadas las carteleras voladoras por la prensa. ¿Qué viene después? ¿Palomas con sombreros pegados en sus cabezas? Diablos, humanidad. Todos sabemos de que a pesar de esas letras, en la portada de los videojuegos, los pequeñines van a jugar juegos que no están hechos para sus edades. El ejemplo perfecto es cuando jugabas a Call of Duty en línea y escuchabas una voz quisquillosa insultándote por doquier. Las compañías también saben esto y aparentemente por eso EA decidió publicitar un juego con clasificación M, Dead Space 2, con un eslogan que parece estar diseñado para los jóvenes que intentan verse geniales. Tu mamá odia a Dead Space y va más allá del eslogan. La campaña de marketing entera se basa en tu madre y como ella odiaría a Dead Space 2, porque ese es el punto que define si un padre gastaría 60 dólares en un juego. Para demostrar esto, EA contrató a unas cuantas jefas, les mostró el gameplay y grabaron sus reacciones con caras que van desde el horror hasta preguntarle a la cámara por qué alguien haría un juego como este. También crearon una página web ya difunta llamada tumamaodiaesto.com y le pagaron a Twitter para promocionar el hashtag tumamaodiaesto. Y para incentivar aún más, los encargados del marketing hicieron un concurso donde debías mostrarle gameplays del juego a tu jefa y tuitearle sus reacciones a EA. Una consecuencia rara de esta campaña es que se burla de cierta gente, las madres ignorantes que le compran juegos con clasificación M a sus pequeñines para que puedan cerrar la boca por dos horas. Por supuesto, EA siempre aseguró que los anuncios eran dirigidos para mayores. Sí, claro, EA. De vuelta en 2014, varias compañías de seguridad en Internet le advirtieron al público de una mini-staff involucrando a bots aprovechándose de usuarios en Tinder. Estos bots semi-complejos pretendían ser chicas bonitas que casualmente mencionaban ser grandes fanáticas de los videojuegos, particularmente un juego móvil llamado Castle Clash. Y no sería genial si tú también lo descargaras, jugaras con ella y compraras microtransacciones para hacer otros avances con la chica, pues eso intentarían estos bots. Tinder rápidamente respondió sobre esta invasión colosal y eliminaron a casi todos los fanbots, pero a día de hoy permanece un misterio si el juego o su sospechosa editora fueron responsables de crear a estos bots. Es posible que la desarrolladora de Castle Clash le pagó a una agencia publicitaria cuestionable y crear bots para incentivar descargas fue el resultado. Después de lanzar docenas de juegos de Sonic the Hedgehog a través de todas las consolas en el planeta Tierra, los genios en el equipo publicitario de Sega hicieron una jugada ingeniosa para un mercado increíblemente específico, muy pero muy específico. Déjame explicar. En el 2000, Sega lanzó el inusual simulador de mascota Seaman en Norteamérica. El juego de por sí es un producto con una audiencia limitada, ya que era protagonizado por un anfibio hombre que interactuaba con el jugador a través de un micrófono. El titular Seaman pasaría su tiempo insultándote, pero tú también lo podías insultar. Mira amigo, si quieres crear al próximo éxito global, necesitas experimentar. ¿Quién adivinaría que un híbrido pez humano no podría destronar a Mario? El problema, por supuesto, es intentar vender un juego tan raro y cuestionable a una audiencia general. Es como que le preguntes a un zombie de Resident Evil 4 si ha visto a esta chica perdida, y él te dice que tomes un asiento y amigablemente te explica todo lo que sabe mientras toman un café. Así que necesitamos ideas para una campaña publicitaria. El juego se llama Seaman, así que podemos hacer un chiste con otra palabra que es muy similar. ¿No? Está bien. Pues, el personaje titular es un tipo de criatura, hombre-pez, que claramente es producto de un humano, y un pez igual a, ya sabes qué. Así que hay alguna manera de crear un marketing basado en esto. La gente pensaba en ideas, y de repente, a alguien se le prendió el foco con una idea de genios nivel Einstein. Me imagino que la conversación fue así. Tengo una idea. Imaginen a un hombre, en una cama sucia, divirtiéndose con una carpa gigante varada. Solo vemos sus pies y las aletas del pez. Silencio completo en la oficina de ejecutivos. Silencio incómodo. ¿Un ejecutivo de SEGA deja caer una sola lágrima a través de su cara? Lentamente, él empieza a aplaudir. Desde el Game Boy Pocket hasta el 2DS, Nintendo siempre ha sido conocida por lanzar variantes infinitas de sus consolas portátiles, sin importar si la gente las quería de verdad. Así que, cuando llegó el momento en 2005 de explicarle a los fans por qué necesitaban comprar una versión más pequeña del Game Boy Advance, parece que ni les importó cómo hacerlo. Ellos podían mostrar un anuncio de una rata agarrándole cariño a su producto, y la gente siempre lo compraría. Y fue exactamente así. Abrimos con unos científicos en el laboratorio de Nintendo, probando si una rata preferiría un Game Boy o un pedazo de queso, para determinar qué tan adictivas son las consolas de Nintendo, porque eso tiene mucho sentido. El roedor deambula por un rato antes de salir disparado directo al Game Boy, incluso escalando una pared sin importarle las reglas. Después al llegar a su colección, resulta que al ratón no le gusta su Game Boy, le encanta, lo adora. Y si no lo notaste, la implicación aquí es que, la respuesta a qué tan adictivas son las consolas de Nintendo, tan adictivas que les mostrarás mucho cariño. Y a que los de Nintendo estaban tan preocupados de que el mensaje no era lo suficientemente claro, el anuncio termina con una toma de un científico, viendo a su consola, listo para repetir la acción. Hunt Down the Freeman o Casa al Freeman de Royal Radius Entertainment, no solo era otro mod de un fan de Half-Life 2, ya que era un producto licenciado con personajes oficiales y otras fachadas del juego de Valve. Incluso tenía a Gordon Freeman en la portada, y para que se viera más legítimo, costaba mucho dinero, 25 dólares para tener una probada, de lo que muchos llevaban esperando por más de una década. Pero el sabor de esa probada rápidamente se hizo amargo, cuando incontables jugadores reportaron que era una basura absoluta, llena de jugabilidad rota y bugs, con el personaje más prominente siendo un constante error en medio de la pantalla. Pero la traición más grande ocurre al final del juego, cuando varios jugadores se dieron cuenta que no encuentran a Gordon Freeman. A pesar de que es mostrado en la portada, Freeman, que es la única razón por qué comprarías esta basura, ni siquiera aparece. Los fans de Half-Life respondieron rápidamente, convirtiendo a Hunt Down the Freeman en uno de los juegos peor valorados en Steam. Muchas gracias por tu visita, espero te hayas entretenido por un rato, si es así, apreciaría si me regalas tu like. Yo estoy feliz de servirte ahora más que nunca. Mi video anterior de misterios por fin resueltos es épico, y te invito a verlo, o eres bienvenido a suscribirte si no lo estás. Nos vemos pronto con un video de Minecraft. Adiós. ¡Suscríbete!